Decir adiós fue difícil para mi Porque te quise desde que te conocí Estoy aquí pensando solo en ti Y tus recuerdos lo son todo para mi ¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar Tu ausencia ya puso en llanto mi corazón Con el recuerdo que tuvimos tú y yo Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón Y esos susurros cuando hacíamos el amor Difícil de pensar que ya nunca volverás Tus alas volarán y en otros cielos sufrirán Y la verdad es que me siento solo Hoy nunca te podré olvidar Y la verdad es que me siento libre Aunque las noches sean de soledad Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste tu lugar Y por tu bien espero que no vuelvas Pues la vas a pasar muy mal Y la verdad es que te llevo adentro Y la verdad es que me llega a interesar Pues tú bien sabes Me la tienes que fallar Llorarás Si tu conciencia empeñará Está acabando lentamente con tu alma Pero la verdad es que te llevo adentro Pero la verdad es que no te deseo ni mal Pues algún cabrón Ya te lanzará para allá Y la verdad es que me siento solo Nunca te podré olvidar Y la verdad es que me siento libre Aunque las noches sean de soledad Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste tu lugar Y por tu bien espero que no vuelvas Pues habrá otra ocupando tu lugar Pues habrá otra ocupando tu lugar